Hola, como muchos de ustedes habrán enterado, ayer me asaltaron justo en el crucero de Circuito Interior, Juan Escutia y Constituyentes. Un crucero peligrosísimo de cuatro calles que cruzan cuatro avenidas. No hay seguridad, no había vigilancia. La policía, de por sí con problemas en la Ciudad de México, poco eficiente. Evidentemente, resulta que estaba cuidando a las Catrinas y Calacas del desfile. Se habían desgastado ya con cuidar en la Fórmula 1 y con una pésima planeación. La Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, pues no pensó en que se quedaba descuidada la ciudad. La Condesa se ha vuelto una zona muy peligrosa, o toda la delegación, la alcaldía Cotemo. De seis o siete meses para acá, yo veo que hay un incremento en la inseguridad en el país, por supuesto en el país, y la ciudad está incontrolable. Yo no sé si el gobernador anterior hizo bien su trabajo o no. Yo veo que hay poca seguridad, pocos policías confiables. Y, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad, que ahora dirige Pablo Vázquez, pues hay poca inteligencia. Se llevaron a la gente con más conocimientos a la oficina de Omar García Harfush, al sistema federal, y dejaron, pues no a Céfala, pero sí dejaron con pocas cabezas de inteligencia y operación a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Hay muchos ladrones, están asaltando en las calles, de aquí a diciembre esto va a ser una jungla. En un semáforo, en ese semáforo que les digo, diez coches en dos luces rojas que no podíamos cruzar. Llegan con dos pistolas, una de cada lado, te asustan, te sorprenden pegando en el vidrio, te exigen que les des cartera, teléfono, dinero, el reloj, por supuesto. Igual si vas acompañado en la bolsa de la señora o lo que traiga, otro reloj que traiga tu acompañante. Y lo que quiero hacer con este mensaje es pedir, por favor, a las autoridades que en serio se pongan las pilas con el tema de seguridad. La ciudad está desquiciada, no podemos seguir con eso. Este mensaje es a Claudia Sheinbaum, es a Omar García Harfush, es a Pablo Vázquez. Claudia Brugada y Alessandra tienen un mes, tampoco pueden hacer mucho, pero Pablo Vázquez sí ya estaba. La alcaldía está integrándose, era un desastre, ya era un desastre. Y ahora vamos a ver qué pasa, vamos a dar el voto. La verdad la ciudad está muy peligrosa, tengan cuidado, eviten esos semáforos, eviten los cruceros de cuatro avenidas, porque ahí están estos ladrones. Resulta que mi celular dos horas después estaba ubicado allá por Avenida Revolución, Avenida Patriotismo, en una tienda que se llama Mexapac. Yo no sé si están involucrados o no, o estos ladronzuelos trabajan ahí, o qué. Ya está ahí la dirección, la subí inmediatamente, hasta con el GPS para que puedan localizarlo. Lo más importante, y esto es en serio, es que hagan algo. Ojalá hayan agarrado a estos. Ya si me encuentran mi teléfono y mi cartera, pues muchas gracias, era una cartera que me regaló mi hija, mi reloj. Pues qué les digo, yo sé que no lo van a encontrar. Pero lo importante es que, uno, no vayan a matar a alguien o a herir a alguien. Y dos, que pongan un acto. La inseguridad está caótica en la Ciudad de México. Señora Claudia, señora Clara, señora Alessandra, señor Omar y señor Pablo. Por favor.